La verdad que muy contento de presentar el Gran Prix de Atletismo Barrial que va a comenzar este fin de semana, el día domingo acá en el gimnasio municipal con varias categorías, varias disciplinas a realizarse. La segunda fecha va a ser en el barrio Bellavista, la tercera en el mes de noviembre en el barrio Badén y la última, el cierre de final de año, regresamos de nuevo acá al gimnasio municipal a la pista de atletismo para hacer la última fecha. Recordamos que las inscripciones están abiertas hasta el día de mañana, pueden acercarse a la residencia deportiva, acá a la Secretaría de Deportes, anotarse cualquier chico de cualquier barrio, de cualquier edad, para estar presente en la primera fecha del Gran Prix Barrial. Las categorías del evento van a ser mini atletismo, nacidos en el año 2012, 2013, 2014 y 2015, U12, nacidos en 2010 y 2011, U14, nacidos en 2009 y 2008, U16, nacidos en 2006 y 2007, U18, nacidos en 2004 y 2005, y mayores libres, nacidos en 2003 hacia atrás. Las disciplinas van a ser mini atletismo, 60 metros, U12, 80 metros, U14, 400 metros, U16, 800 metros, U18, 2000 metros, mayores 5 kilómetros, y las pruebas de lanzamiento y salto largo van a ser para el mini atletismo de estas edades. Hernán, es importante remarcar que el día de la competencia no se van a inscribir, o sea, por eso es que tienen que venir durante la semana. Tienen que venir durante la semana, hasta el día de mañana jueves, hasta la tarde vamos a estar recibiendo todas las planillas de inscripción. Ya tenemos una muy buena participación de las escuelas de atletismo de la ciudad, las dos escuelas de atletismo municipales, la escuela de atletismo independiente, Joaquín Arbe con su escuela Arbe Team, Janet también, que está trabajando muy bien con los chicos, también se acercó. La verdad que ya hay más de 200 inscriptos para este fin de semana, así que la verdad que muy contentos con la participación. El otro día, en la ceremonia que hicimos con Florencia Romero, Joaquín Arbe y Coco Muñoz, al igual que Florencia, ya confirmaron su participación para el domingo, van a estar presentes con todos los chicos de los barrios para que se puedan sacar una foto, contarles las experiencias y vivenciar y estar con sus ídolos participando en la pista de atletismo. ¿Se requiere autorización de los papás para aquellos que son menores? Para los que son menores, sí, sí pueden venir acompañados de los padres y firmar la autorización acá o directamente ya que esté en la presencia de ellos para anotarlo, ya es suficiente. El día domingo, ¿cuál es el horario de inicio? El horario de inicio es a partir de la una del mediodía, acá en la Secretaría de Deportes, más precisamente en la pista de atletismo. Sobre todo hay que estar atento cuando sea el llamado para las pruebas y eso a los competidores del día del evento, que va a ser bastante dinámico. Bastante dinámico, sí, siempre pedimos que se respete el protocolo, todas las personas que se acerquen, ya sabemos que es un evento al aire libre, pero todos tienen que contar con el tapabocas, mantener el distanciamiento, tenemos la verdad que un predio grandísimo donde podemos hacer bastante bien el distanciamiento, así que le pedimos la colaboración de todos los vecinos de la ciudad para que esto se desarrolle de la mejor manera posible. Las inscripciones solamente aquí en la Secretaría de Deportes, ¿no? ¿No se hacen las sedes vecinales ni nada? No, solo acá en la Secretaría de Deportes o a través de todos los grupos de atletismo que están en la ciudad, donde ellos, los mismos profesores, armaron un listado que nos trajeron acá a la Secretaría para anotar a sus alumnos.